¡Adiós! 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 Para quitar Y así nomás ¡Sí, José, Sushi! ¡Adiós, hijo Farramón! ¿Qué truene, qué truene, qué truene, qué truene? Millí, ¿verdad? Y para mis aliados y socios por ahí Saben que estamos en uno Y se ocupan más de uno Yo me pinto pa' pelear Y tengo buenos ratos y para pesecar Mi música preferida Caigo por una prendida Que me venga a acompañar Y tengo pelantino y lo sé comandar Ya que siempre están alertas La señora no respeta Y yo me doy a respetar